Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar algunas de las noticias de esta última semana y que bueno pues juegos que vienen y que próximamente podremos disfrutar como es el caso de Animal Crossing que sale el 20 de marzo y que podremos disfrutar en nuestro Nintendo Switch y que poco a poco Nintendo va ofreciendo más detalles de esta isla se ve que ha dejado a gente jugar más de unas horas en las oficinas de Nintendo y que bueno pues poco a poco nos van mostrando más vídeos de cómo será esta vida en esta isla desierta y que nosotros poco a poco pues iremos participando tanto con los vecinos como con los visitantes, nuestros compañeros que podremos jugar online. Uno de los títulos que ha salido esta semana es Pokémon Mundo Mystery Show para Nintendo Switch el juego que disfrutamos en una demo hace unos meses ya está a la venta desde este viernes para los amantes que disfrutaron de su versión en portátil pues estará bien revivirlo o disfrutarlo de nuevo no sé si es tal cual un remake o es diferente pero bueno no es mi opción, no es mi desto ya os dije en un vídeo que a mí no me interesaba la verdad que este era uno de los títulos de Nintendo justamente uno de los títulos de Nintendo durante los tres años de Switch que casi que menos me importa la verdad es que pocos juegos de Nintendo no tengo pero este es uno de ellos que la verdad es que no me interesaba otro de los lanzamientos de esta semana es la expansión de Division 2 que queda fuera del pase de temporada y que todos los que quieran disfrutarlo tendrán que pasar otra vez por caja lo que significa que eres seguro lo que significa que eres seguro lo que no es no escapado es getting pretty rough out of that ball es getting pretty rough out of that ball no where to go no people have been through enough already no people have been through enough already now the end we always feared is coming do what you need New York is putting together a strike team to take down Keener it feels like he's planning something bigger don't underestimate them call the others it's time to talk strategy it's time to talk strategy no 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 yo tengo pendiente todavía de división 2 en modo historia así que intentaré pasármelo y bueno pues quizás algún día llegue a esa expansión y la juegue otro de los lanzamientos que tenemos esta semana es un lanzamiento fuerte por parte de Xbox es Ori and the Will Wisp la segunda parte de este juego este juegazo visualmente atractivo muy entretenido y es una obra maestra pues nos llega a las Xbox One y podremos disfrutarlo gracias al Game Pass todos los usuarios de Game Pass pues podemos coger, bajarlo y jugarlo y disfrutarlo desde el primer momento y por lo tanto estos fue un ganado que los juegas de Xbox One aspectos y con temor, estamos hablando ya de ello, es el tema del coronavirus, el tema de cómo nos afectará a nuestro día a día, más allá de nuestro mundo de relacionarnos con la gente laboral y demás, depende de todo se afecta y bueno pues el tema es que el E3 que en principio era de 9 al 11 de junio puede estar afectado por este tema, Los Ángeles están en estado de alerta, tienen ya varios contagiados y bueno pues posiblemente si no se soluciona, si no se acorta este brote antes de este mes, entre abril y mayo pues casualmente en junio el E3 quedará cancelado este año o pospuesto, lo que afecta pues mucho a las estrategias de las marcas, Sony sabíamos que no acudía pero muchas otras marcas sí, tenían sus planes y bueno el problema no es, bueno pues hacer un direct directamente y muestran sus vídeos como hace Nintendo, muestran un direct, ponen el vídeo en internet, hacen una conferencia por internet tal cual y ya está, no hay problema, el problema es el desarrollo de esos juegos que muchas compañías están cerrando sus oficinas, están diciendo los trabajos que trabajan desde sus casas y bueno pues sabemos que trabajar desde casa sí es de esto pero no hay un feedback como en oficina o no puede haber de esto, aparte luego hay el problema de suministros, hablamos de suministros porque es un año muy importante, es el lanzamiento de Xbox One Series y el lanzamiento de PS5 a finales de año, entonces si empezamos ya con problemas de producción en resto de aparatos electrónicos, de teléfonos móviles y incluso de medicinas y de todo, todo el mundo está paralizado por el mercado chino, vamos a entrar en una bola de que esto hace falta, esto hace falta, esto hace falta y el otro va a ir atrasado, entonces el problema lo podemos tener en que pues a final de año no salgan las consolas, no sabemos qué va a pasar, si Microsoft para la producción, si Sony se plantea cancelar el lanzamiento también para el año que viene, el caso es que pues esto trastoca un poco las máquinas, porque si nos damos cuenta las máquinas siempre salen con la máxima potencia que pueden para competir con la competencia y bueno pues el caso es que si Microsoft lanzara este año la Xbox Series pero no tuviera suficiente suministro, lanzaría una consola buena pero sin suficiente suministro para dar a los clientes y PS5 podría tener ese puntito por encima para lanzarse por encima de Xbox Series y adelantarla, que es lo que normalmente ha pasado con Xbox One, con su lanzamiento con Kinect que le quitó potencia y PS4 salió con un poquito más de potencia y bueno pues esto se lo podría afectar, pero principalmente sería más el tema humano, es un aspecto ahora mismo más potencial que cualquier máquina, que cualquier asunto, cualquier videojuego, tenemos máquinas, podemos disfrutar de digital, de servicio digital, tampoco hace falta ir a comprar a tiendas y bueno, potencialmente lo que tenemos que tener es siempre salud, comida y lo demás ya tarde lo vendrá. Y ya para cerrar estas noticias, este bloque de noticias, Sonic la película, no hice vídeo, me quedé pendiente de hacer vídeo, me parece una película espléndida la verdad, Jim Carrey hizo un gran papel, aunque alguna escena se me hizo un poco larga, pero me gustó, Sonic la animación chapó, el cambio la ha sentado genial, han hecho una película muy buena, bueno muy buena, a ver, está bien la película, Detective Pikachu también me gustó en su día y la tengo y Sonic la película también la compraré, evidentemente es sobre su lanzamiento de la película, de lo que quería hablaros en este bloque de noticias, y es que la tienda game ha fijado fecha ya para su lanzamiento con una caja metálica y demás, lo podéis estar buscando por internet si os interesa, pero la fecha es 16 de junio, 16 de junio podremos tener en nuestras casas ya la película de Sonic y disfrutarla de nuevo sentados en el sofá con nuestras palomitas. Espero que os haya gustado estas noticias, han sido pequeñas, han sido reducidas, no tengo mucho por donde sacar ahora mismo, os espero en el siguiente bloque de noticias. Espero que os haya gustado estos cambios que estoy haciendo en el canal, que poco a poco vais subiendo otros diferentes contenidos de videojuegos y si hay alguna serie que sabéis que se ha quedado pendiente y que no la he vuelto a subir y queréis que la retome, pues me la podéis dejar en comentarios, así como que os parece, cualquier cosa y demás. Espero que os haya gustado este video y si veáis like, suscribiros y espero en la próxima. Hasta pronto.